Se nos va a congelar hasta el agua bendita. Recemos juntos la oración del ángelus. El ángel del Señor anunció a María, sirvió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Amén. Hacemos tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que al reconocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, conducido por su pasión y su cruz, y lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con un corazón confiado, con un corazón también que quiere vivir de la mano de María, junto a Jesús, como buenos discípulos, consagrémonos a ella, consagrémosle a ella también esta semana que comienza, a todas las personas con las cuales vamos a compartir. Digamos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Feliz domingo para todos y una bendecida semana.